Cuando te vi por primera vez Dejaste en mí una huella de amor Y desde entonces pienso en ti Pero tú estás cada vez más lejos La luz del viento se fijó en ti Las estrellas ocuparon el cielo Y desde entonces pienso en ti Pero tú sabes que yo te espero Me estoy acostumbrando a ti A tus recuerdos y a tu amor Me estoy acostumbrando a ti Y sé que nunca volverás Me estoy acostumbrando a ti A tus recuerdos y a tu amor Me estoy acostumbrando a ti Y sé que nunca volverás Es imposible vivir así En la distancia y sin tu calor No existe el tiempo sin amor Pero tú estás dentro de mi sueño Al despertar toda mi ilusión Desaparece por el universo Una esperanza y un adiós Me estoy acostumbrando a ti Y sé que nunca volverás Me estoy acostumbrando a ti Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Me estoy acostumbrando a ti Y sé que nunca volverás Me estoy acostumbrando a ti Y sé que nunca volverás ¡Vamos!